Cuba Información Tendría que decir que, como joven, me tocó vivir todos los desmanes del régimen dictatorial que existía en Cuba. Y realmente me sensibilicé mucho con todas las luchas de nuestro pueblo y en especial con todas las gestas del Moncada. Eso hizo que estuviera inmersa en todo el movimiento estudiantil y revolucionario de nuestro pueblo de aquella época. Tanto como estudiantes de la Escuela Normal de Maestros como de la Escuela Profesional de Comercio de Santa Clara. Y allí nos vinculamos prácticamente a todas las organizaciones del 26 de julio, del Frente Obrero, del Movimiento Estudiantil. Y tuviera una vida muy activa. Por tal razón, en diferentes órdenes de la lucha, con numerosas tareas también en mi ciudad y dentro del movimiento estudiantil. Eso hizo que ya cuando el Che tuviera las puertas allí de Santa Clara, ya llevaba varios días e incluso dormía con mi ropa puesta, todo eso, porque lo esperaba. Y me fueron a avisar de madrugada que el Che estaba entrando en Santa Clara. Eso, de inmediato junto con mi hermana nos fuimos y pudimos encontrarnos con el Che. Solito estaba entrando con Aleida. Venía con Aleida. Todavía no se habían hecho, estaban en estudio para el descarrilamiento del tren. Pero el Che, aquella sensibilidad de inmediato, imagínense la emoción de encontrarse, de verlo allí, de encontrarnos en aquella carretera sola. Y de inmediato lo abrazamos y le expresamos nuestros sentimientos, nuestro cariño, nuestra admiración, nuestra disposición. El Che, en medio de todo lo que estaba haciendo, dedicó tiempo para hablar con mi hermana y conmigo y explicarnos que se iba a librar una batalla, que iba a ser una batalla cruenta, que iba a ser dura, que no iba a ser todo como lo estábamos viendo. Y de inmediato, bueno, pues ya nosotros también le hablamos de nuestro respaldo también al Movimiento 26 de Julio, de la lucha, de acciones que habíamos hecho, de ahí. Y ya de ahí seguimos, seguimos detrás de él. Por tal razón, dimos todo lo relacionado, los preparativos, cuando él mandó a buscar el bulldozer para poder descarrilar el tren, cómo fue todo el descarrilamiento del tren blindado. Y estuvimos ahí, al lado de él también, cuando ya el Che consideró que debía empezar la batalla. Y el primer disparo ese que hizo, también disparo de salva, anunciando que ya el ejército rebelde estaba ahí, que estaban prestos a iniciar la batalla, estuvimos al lado de él. Y ya de ahí, seguimos pues trabajando, nos incorporamos en la comandancia del ejército rebelde, allí en lo que era el Ministerio de Obras Públicas, y ayudamos en distintas tareas que fue necesario y que él mandó a organizar, incluso hasta en el hecho de los abastecimientos en las bodegas y todo eso, que se visitaran para evitar acaparación de los abastecimientos. Trabajar en la comandancia, desde la comandancia me dieron ya avanzada la batalla, me dieron la tarea de dirigirme a las otras áreas de la ciudad, donde se estaba combatiendo, para reportar los heridos y los heridos, los muertos que podía haber. Y ahí atravesé yo toda mi ciudad, estaban los trancotiradores tirando, etc. Y fui a buscar, busqué el parte, solita, por toda la ciudad y regresé a la comandancia, traje mi parte para la comandancia. De allí seguimos trabajando en todo lo que fue necesario ayudar en las tareas de la comandancia. Allí estuve cuando Fidel ya le dio la orden al Che de venir para La Habana, ya cuando era inminente el triunfo revolucionario, ayudamos en momentos, por ejemplo, en que se decretó la tregua del tren blindado, aquel que manejaba la antiaérea del tren blindado, esa ametralladora pasara también para el ejército rebelde y él pasara para el ejército rebelde, en la ayuda a ver con los heridos, en fin. Y fueron muchas tareas, era una vorágine de tareas, de cosas de los preparativos de la misma batalla. Y ya luego, bueno, era venir para La Habana. También la orden ya de avanzar. Bueno, yo lo vi a él también, cómo combatió allí. Seguí viendo aquel heroísmo, aquella estoicidad, aquel hombre siempre erguido de pie. El Che, cuando tenía que combatir, lo que yo vi, ¿no? Lo que yo vi, el Che ni siquiera se... el Che combatía de pie. Aquello era lo que todos los demás se replegaban y él no. Él de pie allí disparando. Aquel desafío, que era también un talón de Aquiles que tenía, ¿no? Pero aquel desafío de él, era un hombre realmente extraordinario. Él entró también con su brazo partido, con una herida aquí en la frente. Y usted lo veía, aquel hombre siempre al frente, organizando aquella serenidad, aquel aplomo, aquel tacto para tratar. Fue realmente una experiencia única, extraordinaria. Y ya después, cuando dijeron que Fidel dio la orden de avanzar para La Habana, pues nosotros también venimos para La Habana. Lo veía cuando vengo para La Habana y vengo para aquí, digo, ¿y qué voy a hacer yo ahora si yo ya la revolución no sabe? Yo estaba estudiando para maestra, quería ser maestra, quería enseñar allí a los lugares donde no hubiera maestro, donde no hubiera. Digo, yo tengo que seguir, terminar mi magisterio, empezar a incorporarme. Entonces, no me quedé aquí en la cabaña ni nada, sino de inmediato. Regresé para Santa Clara para incorporarme en el bregar. Tenía una vocación muy grande por la educación y sentía la importancia de ir a trabajar y de enseñar y de incorporarme. Regresé para Santa Clara. Regresé para Santa Clara. Regresé me dicen, no, tú la fundas donde tú creas. Y entonces, bueno, allí después fundamos la escuela en un portal. Los seis grados fue una tarea muy linda, preciosa. Allí también alfabeticé, allí di superación obrera campesina. Luego me superé, opté por una cátedra de biología, que en exámenes, en secundaria básica. Pero ya cuando ya tenía, ya había tomado posesión y todo, me llamaron para trabajar. Y ya terminada la campaña de alfabetización, aquí en La Habana, también de la plaza de la revolución del acto, me mandaron para trabajar con los becados, en la captación de becados para el nuevo sistema de becas. Y trabajé en Ciudad Libertad un poco de tiempo. Y luego me seleccionaron para trabajar en la formación de maestros. Trabajé en la escuela formadora de maestros Manuel Esconce Domenech de las Montañas. Fui miembro de las brigadas de maestros de vanguardia Fran País de las Montañas. Allí fui directora de aulas, de bloques, en varias aulas. Fui profesora de biología. Primero empecé para dar biología. Después fui ciencias sociales. Y después fui jefe de cátedra de geografía. Luego, en topo en el colegante, estuve varios años y me pasaron para Santa Clara, donde estuve directora de secundarias básicas en Santa Clara y al frente del trabajo de educación en Santa Clara. Y posteriormente, me designaron para trabajar como directora del Instituto Preuniversitario de Sagua la Grande, en el norte de las Villas. Bueno, sí, efectivamente, estuve en dos ocasiones como secretaria general de la... Llegué a estar como secretaria general de la OSPAL antes de que la doctora Melba Hernández fuera secretaria general de la OSPAL y después que ella salió de allí de la OSPAL, un trabajo muy hermoso de solidaridad con justas causas, de la solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo vietnamita, con los pueblos indochinos, la solidaridad africana y la solidaridad con todas las justas causas del mundo, porque la solidaridad de Cuba no se puede decir que ha sido con una u otra causa. La solidaridad de Cuba siempre tiene raíces muy profundas, muy amplias, muy abarcadoras, con todos los pueblos en lucha, en defensa de sus derechos, de su independencia, de su libertad, de su emancipación y también con las más justas causas del mundo. Ahí tomé participación también en numerosos eventos internacionales donde fui llevando la voz de Cuba, de la Revolución Cubana, de mi pueblo también revolucionario, la solidaridad que nos enseñó Fidel, que nos enseñó el Che, porque hay que decir que indudablemente ellos fueron maestros también de esa solidaridad de que el pueblo cubano, que nunca ha carecido el pueblo cubano y que siempre ha enriquecido con su esfuerzo, con su lucha, con su tesón, con su amor, con su desprendimiento, la Revolución y el pueblo cubano. En la USPAL y con las demás organizaciones cubanas también, Movimiento Cubano por la Paz, con la Federación de Mujeres Cubanas, en la FEDIN, participé en Congresos de Mujeres también, junto a nuestra querida BIN Más BIN, y en numerosos eventos internacionales. Fue una experiencia muy enriquecedora, que yo creo que también te profundiza mucho en la sensibilidad con los problemas que debemos enfrentar y que hemos debido enfrentar y que han sido muy, vamos a decir, complejos y difíciles. Porque es que si uno, yo misma me pongo a pensar, primero, nosotros tuvimos unos años de niñez muy dura, muy difícil, viviendo todas las vicisitudes y los dolores y las angustias de nuestro pueblo. Pero después, casi que desde que triunfó la Revolución, hemos estado enfrentados permanentemente a las agresiones que ha recibido nuestro pueblo, a todas las acciones que se han hecho por derrocar, por destruir la Revolución, por distorsionar su gran obra. Y entonces, ¿qué no ha sido el Poder Popular? Sino ha sido una lucha tenaz de nuestro pueblo también, frente a las dificultades, frente a las vicisitudes, de resistencia. Ha sido una gran obra de resistencia. Y son numerosos los problemas que tiene que atender numerosos, variados, complejos. Un delegado del Poder Popular, siempre con el oído y con la vista atenta a todo lo que requería de la participación, de la ayuda, de la solución también. También siempre atenta a todos los intereses de nuestro pueblo y siempre dispuesta a servirles digna, honradamente y siempre con la verdad en la mano. Se puede resolver, no se puede resolver, vamos a hacer esto. Y siempre buscando también la participación de todo el mundo en la solución de los problemas, en el entendimiento también de los problemas. Fue un trabajo realmente muy enriquecedor. Muy enriquecedor y pienso que de mucha importancia para que todos aquellos también que viven en nuestro pueblo también participen de esa experiencia y trabajen y luchen y aporten como lo hace nuestro pueblo. sencillamente ser un representante de ese heroico y digno y hermoso pueblo que tenemos nuestro del cual nos sentimos enormemente orgullosos.